Noticia de última hora. El representante por el Tolimaquileo Medina hoy radicó ante Cortorima solicitud de investigación de lo que sucedió en el proyecto Celsia Solar Espinal, para que se indague sobre la legitimidad en el proceso del permiso de aprovechamiento forestal único que le otorgaron, se revise si lo que está desarrollando esta empresa en el predio de la antigua bodega de Coltabajo, ha sido ejecutado de acuerdo al permiso establecido y de igual forma se dé celeridad en el cumplimiento de la arborización que se comprometió Celsia. El ingeniero Lazo de la empresa de energía Celsia expresó que le se había ofrecido 3.915 árboles a la administración pasada, pero el director de medio ambiente de aquel entonces expresó que el espinal no necesitaba árboles. Rafael Hernández, Noticias Radar. Noticias Radar.